Buenos días amigos del periódico Hechos, nos encontramos con Alejandro Tano Mancilla, presidente electo ya de Minatitlán, periodo 24-27. Que nos platiques cómo te fue en las urnas, has detallado un poquito, ganaste todas las casillas, detállanos eso. Primero que nada te agradezco mucho amigo esta entrevista, y que siempre estás al pendiente de muertes de Minatitlán, andar acá y en todos lados. Gracias, saludo a todo tu auditorio, y pues el propósito de esta entrevista es para, como bien lo hiciste, dar a conocer cómo nos fue la contienda, cómo estuvo todo. Yo quiero decirles que esta contienda, como todas las contiendas, pues tiene su grado de complejidad. Hay cosas que a veces ni siquiera se visualizan o se comentan, pero hay muchos factores que inciden para obtener el triunfo o la derrota de una contienda. Y como todas, esta también tuvo su grado de complejidad. Primero, que enfrenté a una coalición, a una alianza, la alianza de PRI y PAN, que en Minatitlán tiene un arraigo muy marcado. Y sin embargo, aunado a eso, quiero compartirles que hubo muchas prácticas anómalas de campaña. Nos estuvieron, por ejemplo, en la compra de votos abiertamente, hay gente filmada, muy identificadamente con ellos, pagando votos, trataron de intimidar o de coaccionar la sociedad. Llegaron ahí a Minatitlán, también lo hemos demostrado, fundamentado. Vehículos sin exagerar, yo creo que más de 20 hombres de fuera, todos con apariencia de gente de malas costumbres y malos hábitos, gente mala, y estuvieron estratégicamente distribuidos, pues amedrentando, asustando, la gente estaba muy tensa, la sociedad de Minatitlán. Pero quiero decirles que, a pesar de todo eso, el resultado fue muy bueno en Minatitlán para su servidor y todo el equipo de campaña. Quiero comentarles que, por una parte, el triunfo fue rotundo. Nuestra campaña fue una campaña también muy singular acá con nosotros, en el sentido de que yo representé el partido Nueva Alianza, la alcaldía. Pero también quiero decirles que hicimos equipo y trabajamos apoyando a los candidatos y candidatos de la coalición Juntos Hagamos Historia. Diva Morena, PT, Guiler, hicimos un gran equipo para hacer todos un trabajo social importante, compromisos con la sociedad, y quiero decirles que el resultado fue muy favorable. A pesar de que en otras contiendas electorales, este partido que me tocó representar, el partido Nueva Alianza, pues ahí están los registros históricos, nunca había obtenido una votación, ni siquiera que le diera para una regiduría. En todo el tiempo, en toda la historia. Sin embargo, quiero decirles que hoy el triunfo fue contundente. Quiero decirles que instalaron casillas en todas las secciones electorales, desde el terrero, cuando ganamos la casilla del terrero, ganamos la sección electoral instalada en La Loma, y con ventajas grandes, ganamos la sección electoral ubicada en Aguasalada, donde votó San Antonio de Aguasalada. Ganamos en El Saúl, ganamos en Ranchitos, ganamos en El Potrero Grande, donde ahí votó Potrero Grande, Agua Fría, Nogal, esas comunidades, ganamos esa sección electoral. ¿Poblado, Paticajo? Ganamos exactamente la sección electoral de Paticajo, donde votó Arrayanal y Paticajo el Plan de Méndez. Ganamos la sección electoral de La Playita, la sección electoral la ganamos la de Poblado, Peña, Colorado. Ganamos todas las secciones electorales de la cabecera municipal, todas, es decir, fue un triunfo contundente, que de verdad que eso me genera un compromiso moral con toda mi sociedad. Desde aquí les mando las gracias a todos los líderes, mineros, ganaderos, a todos, maestras, maestros, presidentes de acciones ganaderas, comisarios municipales, presidentes de ejidos, a toda la gente que nos respaldó y nos apoyó, y sobre todo que dieron su voto de confianza en este proyecto que nos tocó representar. Tuvimos un buen triunfo, vamos a trabajar mejor de lo que lo hemos hecho para demostrar a la sociedad que somos gente buena, gente comprometida con nuestro pueblo. Yo soy originario de ese municipio de Minaslan, ahí nací yo, ahí nacieron mis padres, ahí se ha formado la familia, ahí vive mi familia, vive mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, es decir, nosotros jamás, jamás traicionaremos al pueblo. Jamás le fallaremos porque haremos todo lo posible. Quiero decirles que vamos a trabajar coordinadamente con la presidenta de la República, la doctora Claudia Seivan, que la apoyamos en Minaslan, con nuestros candidatos a senadores al Senado, candidata y candidato, también los respaldamos bien y son nuestros amigos, con nuestra diputada federal y diputada local, vamos a trabajar haciendo sinergias y equipos porque todos tenemos un compromiso con esta sociedad del municipio de Minaslan, pero sé que estamos comprometidos todos, somos un gran equipo y vamos a dejar en alto la confianza que nos dio el pueblo. Bueno, fíjense que les decía yo que nuestra campaña o la participación de una campaña fue muy limpia, todo fue transparente, no rebasamos topes de campaña, ni mucho menos, sin embargo, tratando de inculparnos en cosas que no, fue una guerra sucia la que hizo, sobre todo el PRIAN, en el PRIAN donde señalaron desde cosas personales, con mentiras, con difamaciones de muchos amigos que andaban y amigas en la campaña, pero aparte de ese tema que comentó nuestro amigo, de un apoyo que entregué en la comunidad de Paticajo y donde ellos le pusieron ahí, que era compra de votos, porque ahí hubo un torneo de fútbol de salón y a mí me solicitaron apoyo los organizadores del equipo con una premiación económica de mil pesos, mil quinientos pesos o dos mil al segundo lugar y tres mil pesos al segundo lugar. Yo cumplí, sí entregué el apoyo tal y como me lo pidieron en efectivo, rodeado de los jugadores, de los organizadores, de la comunidad y justo cuando yo estaba entregando el apoyo económico que me fue solicitado, en esas fotografías que tomaron y tomamos todos porque era un evento público, las distorsionaron diciendo que yo ahí estaba comprando votos. Yo quiero decirles que la sociedad es inteligente, el pueblo no se equivoca en su mayoría y la gente sabía perfectamente que eran puras difamaciones, pero la gente sabe que las injurias y las descalificaciones, las críticas destructivas se ven más mal en quien las vierte que en quien las recibe. Nosotros no usamos esas medidas y quedó demostrado el 2 de junio pasado donde la gente se volcó a apoyar con su voto a nuestro proyecto y ahí está la elección para esos partidos tradicionales que ya la gente está enfadada de ellos y ahí está demostrado, ahí está demostrado que eso no lo ve bien la gente. Tenemos que conducirnos hablando siempre con la verdad, con transparencia y pues de frente a nuestra gente. La gente nos conoce, conoce a ellos que nos conoce a nosotros y la gente decidió. Tano, preguntarte, ¿cuál va a ser la relación que tengas como ayuntamiento con grupos de interés como Peña Colorado y también con grupos como contratistas? Siempre una relación de ganar-ganar. Yo quiero que le vaya bien a todas las empresas mineras, en especial a Peña Colorado, porque eso repercute favorablemente en la sociedad, a los contratistas quiero que les vaya bien, que generen empleo. A mí me gustaría que la empresa Peña Colorado, así como es de abierta para ayudar, que le diera más preferencia a contratistas minatitlenses porque la riqueza natural está en minatitlán, no está en otro lado y creo que sí debe haber una congruencia del beneficio al pueblo. Con Peña Colorado he desarrollado una buena relación, se han hecho muchas cosas en bien de la sociedad, nos apoyaron para ser la primera escuela de nivel medio superior, una carrera en electromecánica. Los muchachos que regresen de ahí tendrán conocimientos en electricidad, en mecánica, en soldadura industrial, que son perfiles académicos que se ocupan en la empresa. ¿Cuándo se inscribe? Ya arrancó, ya arrancó y nos apoyó la empresa Peña Colorado, nos apoyó la Universidad de Colima. Le mando un saludo a nuestro rector, el maestro Cristian Torres Ortiz Cermeño, por todo el apoyo también que nos brindó. Pero es decir, había una relación de ganar-ganar. Yo quiero que le vaya bien a Minatitlán, que le vaya bien a sus empresas, a todas las empresas que estén ahí, tanto de contratistas como las principales empresas mineras como es Peña Colorado. Y ellos saben que de mi parte se los he demostrado que siempre no he sido una objeción, he sido un facilitador de que las cosas se den. Ustedes me conocen y saben que contarán conmigo, pero cuidaremos que a la sociedad le vaya bien, que al pueblo le vaya bien, porque al final todos somos pueblo. Por último, de mi parte, preguntarte el tema tan importante que es la conectividad. ¿Qué va a pasar con las carreteras tanto por el lado de Minatitlán-Manzanillo como de Minatitlán-Villa de Álvarez? Es un tema sumamente importante la conectividad y quiero decirles que a ojos de todo el pueblo en periodos pasados estuvo abandonada completamente nuestra carretera, sobre todo la que nos comunica la capital del estado. No se le dio mantenimiento, no se le hicieron mejoras, estuvo muy mal la carretera. Y quiero hacerle un reconocimiento en este momento a nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno, por todo el apoyo que le ha dado al municipio. Ahorita, precisamente, a pesar de que ya reparó todos los daños del huracán Lidia y los derrumbes grandes que había por ahí, con obras de calidad, obras bien hechas, no ha dejado todavía eso ahí, sino que a través de la CEIDUM, y saludo ahí a la arquitecta Marisol Nery y a todos sus compañeros de trabajo de esa dependencia estatal, porque aún, ahorita siguen trabajando, siguen bachando, siguen limpiando cunetas, y eso, en años, en años, yo creo que en más de seis años nunca se había visto. Hoy el pueblo está contento, estamos comprometidos a respaldar a nuestra gobernadora del estado, porque así le irá mejor a Minatilán y a Colima. Pero no solamente ahí para nuestro apoyo y respaldo, apoyaremos cabalmente a la presidenta de la república, a la autora Claudia Seyban, a todos los senadores, senadoras, diputados federales, diputadas locales y federales, a todos, porque así vamos a ser un gran equipo y vamos a trabajar coordinados como un verdadero equipo, porque juntos seremos historia.